Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil. En este vídeo vamos a ver el método de Chebyshev para resolver integrales binomias. Una integral binomia tiene esta estructura, es una potencia de x multiplicada por un binomio en el cual tenemos una constante más otra constante por otra potencia de x y este binomio está elevado a otra potencia que puede ser una fracción de la forma p sobre q. Tanto m como n pueden ser también fracciones, no necesariamente tienen que ser números enteros. El método de Chebyshev lo que nos dice es que podemos tener tres casos en los cuales podemos resolver este tipo de integrales y únicamente en esos tres casos se puede resolver. Si no tenemos ninguno de esos tres casos, la integral no puede ser resuelta en términos de funciones elementales. Bueno, eso ya lo iré explicando enseguida. El caso número 1 es cuando al sumar m más 1 y dividir entre n, el resultado es un número entero. En ese caso podemos resolver esta integral con este cambio de variable. El caso número 2, si esto no se cumple, es m más 1 sobre n, o sea la misma suma que teníamos aquí. Si resulta que esto no es entero, pero al sumarle el p sobre q ya obtenemos un resultado entero, también podemos resolver esta integral, pero el cambio de variable que habría que hacer es un poquito distinto. Es este cambio de aquí. Fíjense que es el mismo que teníamos aquí arriba, pero además aquí adentro se está dividiendo entre x a la n. El tercer caso es un caso más simple. Realmente es cuando el exponente p sobre q directamente es un entero. Vamos a llamarle caso número 0 porque bueno, es el caso más sencillo. Si este exponente p sobre q es un número entero, podemos desarrollar el binomio elevado a ese exponente con la fórmula del binomio de Newton, multiplicar el resultado del desarrollo por x a la m y separar en varias integrales y cada integral se puede resolver, ya que cada integral es una potencia de x. Entonces, en este caso, cuando el exponente p sobre q es directamente un número entero, simplemente hay que desarrollar el binomio. Entonces, lo que dice Chebyshev es que únicamente en estos tres casos se puede resolver esta integral. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, todavía sin resolver las integrales como tal, sino ejemplos de estos casos. Por ejemplo, una integral binomia es esta de aquí. Tenemos x a la quinta por 3 más 2x al cubo elevado a la cuarta. Esto correspondería al caso 0 porque el exponente del binomio es un número entero y podemos desarrollar este binomio a la cuarta con la fórmula del binomio de Newton o con el método del triángulo de Pascal, por ejemplo, y luego multiplicar el resultado del desarrollo del binomio por x a la quinta y separar en varias integrales. En este caso, nos quedarían seis, no, cinco integrales sería lo que nos quedaría. Bueno, y cada una de esas integrales pues la podríamos resolver directamente con la fórmula de x a la n. Esta integral de aquí también es una integral binomia, pero en este caso ya no tenemos un exponente entero, así que puede corresponder al caso 1 o al caso 2. Lo que nosotros debemos hacer es al exponente de la x que está afuera sumarle 1, en este caso 3 más 1 es 4, y dividir ese resultado entre el exponente de la x de adentro del paréntesis. Si dividimos 4 entre 2, eso nos da 2. Como el 2 es un número entero, entonces esto corresponde al caso número 1 y podemos resolver esta integral con este cambio de variable. Ahora un ejemplo del caso número 2. En este caso, si sumamos al exponente de afuera que es el 2, si le sumamos 1 nos queda 3. Si dividimos 3 entre el 4 que es el exponente de adentro, nos queda 3 cuartos. 3 cuartos no es un número entero, pero si al 3 cuartos le sumamos además el exponente del binomio, 3 cuartos más un cuarto nos da 4 cuartos que es un entero. Por lo tanto, esto corresponde al caso 2, ya que al hacer la suma m más 1 sobre n y luego sumarle el p sobre q, nos quedó un resultado entero. Por lo tanto, podemos resolver esta integral con este cambio de variable. Ahora, no todas las integrales binomias se pueden resolver. No todas las integrales binomias corresponden a uno de estos casos. Un ejemplo es esta integral de aquí. Lo primero que vemos es que el exponente del binomio no es entero, por lo tanto, no corresponde al caso 0. Ahora nos fijamos si corresponde al caso 1. Sumamos 4 más 1, eso nos da 5. Dividimos entre 4, nos queda 5 cuartos. Y si a 5 cuartos le sumamos un medio, bueno, un medio son 2 cuartos. 5 cuartos más 2 cuartos nos da 7 cuartos, o sea, no nos quedó un número entero. Por lo tanto, no corresponde ni al caso 1 ni al caso 2. Así que, en este caso, de acuerdo a Chebyshev, no se puede expresar la solución de esta integral como una combinación finita de funciones elementales. O sea, esto quiere decir que esta integral no se puede expresar ni con senos, cosenos, funciones trigonométricas en general, trigonométricas inversas, algebraicas, raíces cuadradas, logaritmos o exponenciales, que esas son las funciones elementales. Ahora, dice combinación finita, bueno, porque sí se podría expresar como una combinación infinita. Por ejemplo, con el método de desarrollo en series, podemos expresar esto como un polinomio infinito, pero bueno, eso ya corresponde a otro método de integración. Bueno, vamos a resolver ahora un ejemplo del caso número 1. Vamos a resolver la integral de x cúbica por dx entre la raíz cuadrada, de 2 más x al cuadrado, todo esto elevado a la quinta. En primer lugar, fíjense que esta integral se puede resolver también mediante una sustitución trigonométrica, ya que aquí tenemos una suma de cuadrados y tenemos una raíz cuadrada. En esos casos, podemos intentar sustitución trigonométrica, pero vamos a hacerlo con el método de Chebyshev. Antes de aplicar este método, debemos reescribir la integral de tal manera que nos quede con esta estructura. Así que, en este caso, primero expresamos la raíz como exponente 5 medios. Recuerden que el exponente de adentro queda arriba de la fracción y como es raíz cuadrada, entonces queda abajo de la fracción un 2, 5 medios. Y ahora simplemente subimos el binomio con exponente negativo. Así que nos queda x al cubo que teníamos arriba multiplicado por el binomio elevado a menos 5 medios y por el de x. Ya está escrito en la forma de integral binomia. Y ahora vamos a probar si esto se trata del caso número 1. Entonces debemos hacer la operación m más 1 sobre n, o sea, el 3 que es m más 1 sobre n que es el 2. Entonces tenemos 3 más 1 sobre 2 que es 4 medios y al dividir 4 entre 2 nos da 2. O sea que sí nos quedó un número entero. Por lo tanto, vamos a hacer este cambio de variable u igual a a más bx a la n elevado a 1 sobre q. Bueno, en este caso, el a más bx a la n es lo que está adentro del paréntesis, que en este caso es 2 más x al cuadrado directamente. Y el exponente que ponemos aquí afuera, fíjense que no es el mismo exponente que está aquí, sino que nada más es 1 entre el mismo denominador que teníamos aquí, que en este caso es el 2. O sea, la q es 2. Y como es a la 1 sobre q, pues queda a la 1 sobre 2. A partir de aquí hay que despejar para obtener x y luego derivar para obtener dx. Se puede despejar de una manera muy sencilla. Este 1 medio pasa al otro lado como exponente 2. O sea, queda u al cuadrado igual a 2 más x al cuadrado. Y ahora el 2 que está sumando pasa restando. Y ahora el cuadrado de la x pasa como exponente 1 medio. Entonces queda x igual a u cuadrada menos 2 a la 1 medio. Fíjense que también volteé la ecuación para poner la x del lado izquierdo y el cuadrado menos 2 del lado derecho. Y entonces queda elevado a la 1 medio. Ya tenemos despejada la x. Ahora nos falta calcular el diferencial de x. Eso lo hacemos derivando este binomio elevado a un exponente. Así que hay que aplicar la fórmula de la derivada de v a la n. Así que recordando así rápidamente ponemos que dx va a ser igual y derivamos esta función elevada a una a un exponente. Lo primero que hacemos es bajar el exponente. O sea, ponemos el 1 medio. Multiplicamos por la derivada de lo que está adentro del paréntesis. Derivada de u cuadrada es 2u. Derivada de menos 2 es 0. Así que esto ya no lo ponemos. Nada más queda el 2u. Y luego volvemos a escribir el mismo binomio elevado al exponente menos 1. Un medio menos un entero es lo mismo que un medio menos dos medios. Y eso nos da menos un medio. Y finalmente colocamos el du al final porque estamos calculando diferenciales. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sustituir todo esto en la integral. Pero antes de sustituir también fíjense que aquí este 2 que está dividiendo con este 2 que está multiplicando se pueden cancelar y entonces dejar así el resultado de una manera más simplificada. Bueno, vamos a sustituir entonces en la integral. Así que empezamos escribiendo la integral y lo primero que sustituimos es la x. Aquí tenemos x al cubo. x tenemos que es u cuadrada menos 2 a la un medio. Pero si elevamos x al cubo entonces nos queda u cuadrada menos 2 elevado a 3 medios. O sea, el exponente de la x queda en el numerador de la fracción. Así que queda u cuadrada menos 2 elevado a 3 medios. Esto es así porque recuerden que cuando elevamos una potencia a otro exponente los exponentes se suman, perdón, se multiplican. En este caso se multiplicaría el 3 por el un medio. 3 por un medio es 3 medios. Bueno, ya está. Ahora para el siguiente término 2 más x al cuadrado lo tenemos por aquí. U es igual a 2 más x al cuadrado a la un medio. Fíjense que aquí ya está el denominador, pero arriba no tenemos un 1 como para sustituir aquí directamente la u. Tenemos un menos 5, pero por la misma razón que les explicaba aquí en la x podemos imaginar como si esto fuera u elevado a la menos 5. Porque si nosotros elevamos u a la menos 5 es multiplicar el un medio por el menos 5 y así quedaría el menos 5 medios que teníamos aquí. Así que básicamente ponemos la u elevada al mismo exponente que es el numerador de la fracción que aparece aquí. Y finalmente hay que sustituir el valor del diferencial de x que es toda esta expresión. Así que la escribimos aquí directamente. Y ahora lo que vamos a hacer son las multiplicaciones. En este caso fíjense que podemos multiplicar u a la menos 5 por u. En este caso los exponentes sí se suman, entonces queda menos 5 más 1 menos 4. Queda u a la menos 4. Y también para estos binomios, como es el mismo binomio, aplica la misma ley de exponentes. Los exponentes se suman porque estamos multiplicando estos binomios. Entonces en este caso es 3 medios menos 1 medio que nos queda 2 medios. Así que queda u cuadrada menos 2 elevado a 2 medios y por u a la menos 4 por du. Ahora aquí 2 medios es un entero. Así que esto lo escribimos de esta otra manera. Simplemente como es un entero ya no lo ponemos. Y ahora aquí podemos multiplicar u cuadrada por u a la menos 4. Pues es 2 menos 4 menos 2. Así que queda u a la menos 2. Y luego menos 2 por u a la menos 4. Lo ponemos aquí directamente. Menos 2 u a la menos 4. Y todo esto por du. Ahora separamos en dos integrales la integral de u a la menos 2 por du. Y luego menos 2 por la integral de u a la menos 4 por du. Ahora aquí aplicamos la fórmula de la integral de v a la n. Recordemos que simplemente es v a la n más 1. En este caso es menos 2 más 1 entre n más 1 también. O sea, menos 2 más 1. Este menos 2 lo pasamos directamente y aquí queda u a la menos 4 más 1 entre menos 4 más 1 más la constante de integración. Bueno, ahora simplemente hay que hacer estas restas de aquí. Y entonces aquí nos queda u a la menos 1 entre menos 1. Y aquí menos 2 u a la menos 3 entre menos 3. Bueno, aquí todavía podemos hacer algunas cosas más. Como estos son exponentes negativos los vamos a pasar al denominador con exponente positivo. También hacemos las leyes de signos. Más entre menos da menos. Así que queda menos 1 sobre u. Porque la u la bajamos aquí. Y arriba como ya no nos queda nada pues dejamos un 1. Y aquí menos entre menos da más. Este 2 lo podemos subir aquí al numerador. Este 3 que teníamos abajo lo seguimos escribiendo abajo. Y el u a la menos 3 baja como u al cubo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es regresar a nuestra variable original que es la x. Para eso recordamos que empezamos haciendo u igual a 2 más x al cuadrado a la 1 medio. Entonces simplemente sustituimos esta expresión aquí donde está u y nos queda esto de aquí. Y para esta u al cubo otra vez aplicamos leyes de exponentes. Se multiplica el 3 por el 1 medio. Así que queda 2 más x al cuadrado elevado a 3 medios. Y aquí ya podemos dejar el resultado de esta manera con exponentes fraccionarios. O podemos volver a escribir como raíz cuadrada. En este caso quedaría raíz cuadrada de 2 más x al cuadrado. Y en este caso queda raíz cuadrada de 2 más x al cuadrado elevado al cubo. Bueno, dejamos así el resultado y ya hemos terminado. Ahora les dejo a ustedes el siguiente ejercicio que es muy similar. La integral de 4 más 3 x a la cuarta todo elevado a la 3 medios entre x. Recuerden que primero tienen que escribir esta integral como una integral binomia y después fijarse si corresponde al caso 1 o 2. Y dependiendo del caso tienen que hacer la sustitución o cambio de variable. Entonces los invito a que intenten hacerla y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.